y muy buenos días a todos bienvenidos a una partida del rival royal vamos a jugar con el guerrero un equipo de cuatro para escoger el guerrero para poder ganar porque no he ganado y dije como que no ha ganado y quiero ganar esta partida y voy a ganar el guerrero porque ya con los guerreros lo tengo a nivel 30 así que hay una vez la de que gane no tengo ganar la partida del día bien yo quería que en otra parte pero aquí todos compañeros decidieron seguir aquí así que pues aquí hay que quedar todos aunque falta uno de donde desaparece uno creo que cayeron varios aquí voy a agarrar esto y vamos a ver quién dispara nada de eso me sirve a mí más que para deshacerlas escuchaba algo pero no sé no miro a nadie vamos a seguir agarrando cosas esta sí es verde pero este alguien me disparó aquí pobrecillo le están disparando de los lados no 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 es mío es mío ah entonces muere tú por quitármelo por aborazado hombre no te muevas no te muevas ándale voy a traer una de esta no no lo menos que no agarrar las esquirlas Pero común, no me sirve común Debo decir, las verdes son un poco común, ¿no? No, ya traigo el común El arma esta es un arma épica Y un arma común Las runas, las runas son muy útiles Ya traigo un arma épica Y una habilidad No, ya traigo el arma Oigan, estamos, además nos faltó uno Dando desaparecido No lo veo en el mapa A ver si se nos sigue, tal vez no vio el mapa Un legendario Y quitamos el común, mucho mejor Un salto más potente Pues sí, 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 sí escapo con eso, eh Eh, prefiero el arma Toma Un disparillo Cuando la agarro, yo la agarro y ya tengo 10 Pues que se las dejo ya para que las quiero Me fijó la runa que hice fue de la que me da escudo Así que es, es muy, muy buena runa Me encanta esa runa Eh, la del caballo, la de correr Está excelente Tiene una cabeza, pues dependiendo Y si le doy en la cabeza Si no le doy, pues no No me sirve Ya Ya Ok, no sé por qué me la comí Ya se me voy a volver a hacer vida esa de curación Eh, eh, eh Bueno, creo que necesito más Es Kirlet Ese gripo está bien, este No Parece que andaría muy solo Había alguien ¿O qué andas? ¿Qué andas? ¿Qué andas? ¿Para dónde nos vamos? No, porque me están dando vueltas aquí nada más Estamos bien Eh Ah, mira, telecofer Por eso anda ya se fue solo para allá Vamos a ver si le podemos echar una mano por si lo ataca Eh... ¿Se lo ganaron? No, si lo agarro él Creo que lo agarro él Erro en comérmela rápido En desarmarla rápido Las armas Bueno, aquí la zona va a tardar mucho En llegar, estamos como que en el lugar de la De la zona Bueno, no habiendo más enemigos Vamos a abrir cofres y cofres Hasta que pueda armar otra cosa Así que cada quien agarra lo suyo Para que no hacernos bolas Que toma, presta, intercambio Salió uno Ahora disparo, que mala puntería ¿Quién lo mató? ¿Quién sabe? Ni me fijé Ahora sí, una habilidad ¿Quién me disparó? ¿Quién me disparó? No, no lo veo En las montañas Nada Bueno, vamos bien No nos han matado ninguno Y eso ni el que anda Ya perdido Vamos a agarrar este Y luego vamos a buscar A ver que en radio No me disparó Porque ahí él me disparó Por la espalda Otra vez No me fijé Donde salió Ese disparo Ah, que ya lo vi Ah, que puntería la mía Ups Eh, ni siquiera le doy Ni comerciando el pollo Hambre ¿Y otro? Ah, ahí está Igual las tenía Bueno, no lo maté yo Pero lo mató Otro más Agarrar este Veneno Veneno Ya tengo Ya estuvo Si hay más ¿Hay más o qué? Nada Con esos dos menos Quedamos 27 Quedamos 27 Menos 4 Son menos Son menos 23 Vamos a quedar Otros 23 jugadores Ahí mataron a uno Bueno, que lo mató El que andaba acá ahorita Hace rato Hombre Este vato Ahora se le di Bueno, aunque no lo maté yo Aquí estaba uno No, a ver Debe andar el otro Por aquí cerca ¿Qué pasa o no? ¿Ya no? Nada, 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 nada Parece que no Ok, a ver si nadie necesita esquirlas ¿Para qué le vas a hacer? No, pues les agarro yo pues Sinceramente Ya no puedes hacer nada, ya tengo las 200 ¿Qué hay, qué hay, qué hay, qué hay? Ah, no es el duende ¿Qué hay, qué hay, qué hay ¿Qué hay, qué hay, qué hay Denle, denle el número que no es latino Eh, ya lo tengo, ya no Otro, denle, denle Ah, qué puntería, qué, qué puntería Bueno, si le ven la casa, sí quita bastante Y pum Eh, preste Y ya, nada más Es que los portavoletas sí necesitaba Ahora, ya nadie la necesita Aún yo para desarmar, nadie desarma nada Bien, pues Vamos bien, vamos bien Parece que Parece que Se predijo lo que Yo quería Ganar Toma Hay quien esperó Con un disparo, ya le quité sangre Dale, 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 dale Vamos, venga Toma Toma No le doy, no le doy, no le doy No le doy, no le doy, ya le di No es cierto Venga, vengas Ya, 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 ya tenemos él, seamos dos Yo salgo ¡Arret! Me Me Hay un follito nada me sirve, nada me sirve aquí tampoco, tampoco ya 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 están otros 8 jugadores ya esta partida, ya el uso fallecito ya el arma, ya cuando venga usando el arma bueno, puede servir si los últimos 8 son enemigos cabrones potencialmente peligrosos, si no, no dejen que ganemos no salimos de aquí quien disparó alguien me disparó o fue ese mismo no me había pasado el lag hace rato, alguien disparó otra vez no, ya lo vi y vamos a nadar con la espada con la espada algo silver adios adios escudo no lo necesito a mi te me recargo solo se los dejo a los demás y vamos a hacerla debe de no, 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 no deshacerla dije dale, así está más bonito eh yo maté uno, eran los 12, quedan 9 que onda pues quedan 3 enemigos diga si, 3 5 y otra vez, ala, no llegué bueno, pues por aquí este lado por si caen nadie cayó, ya los mataron bueno, pues ya nada nadie mato, no voy a matar a nadie eh bombitas prácticamente bueno, no la de bombitas es la otra pero prefiero esa arma que que esta que traigo tomo ni les atino no me sirve a mi porque no, no, no quito si fuera a traer a la maga con la maga se quito pero con este no pero vamos a cazar los otros 4 que faltan ahí con mi espada con mi highlander me debe de haber salido una una épica un arma una legendaria mira vamos a matar a este me lo ganaron bueno yo lo reventé y con un espadazo no es que detiene paquetar mucho ya que si tampoco uno nos va a matar a 4 está muy difícil pues va a buscarlo a buscarlo hay quien lo encuentra es una así como que vamos a... de cazadores lo que me salga me mata a mi y yo diga no 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 y me queda ahí como que me revivan ah me pueden revivir esta vida no si bueno pues me aguantaría hasta que se terminara la partida y lo encontrara alguien y lo matara por mi no ya ni para que abrir cofre hay que buscar y matar buscar y matar buscar y matar que me acuerdo a una canción de metálica sin destruir casar y destruir algo como se dice busque y destruye cuando estaba más chavo le decía chicken destroy el pollo destructor el chicken el shield destroy donde habrá quedado ese donde quedó quien sabe nos quedamos en que nadie supo nadie sabe donde habrá quedado nuestro enemigo ultimo estaré bien escondido como que matando el tiempo bueno pues ya ya no alcancé ya no la encontré ya me quedo un día como que de rayos que pedo que digo pues bueno ya fue todo suscríbete si te gusto el video o llegaste hasta el final gracias por verlo todo ya sabes dale un like apoya tira paro nos vemos hasta otro día cuídense vídeo com i en